Danza, carnaval de Katja, de la provincia de Katja, de la provincia de Kispikanchis, departamento del Cusco. Se baila todo el día jueves de comadres hasta el día miércoles de ceniza. En La Pampa se da inicio al Yaguarmayu, río de sangre o enfrentamiento entre varones. La Pampa se da inicio al Yaguarmayu, río de sangre o enfrentamiento entre varones. La Pampa se da inicio al Yaguarmayu. 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 La Pampa se da inicio. La Pampa se da inicio al Yaguarmayu. La Pampa se da inicio al Yaguarmayu.